¿Qué pasaría si Rick Sánchez fuera real? ¿Acaso podríamos viajar entre dimensiones, tener autos voladores o resolver todos los problemas científicos del mundo? Es algo que veremos a continuación. Y es que me di a la tarea de ver varios episodios de Rick y Morty, además de investigar diversos temas actuales y leer foros científicos, para traerles una teoría lo más realista posible de lo que podría ocurrir si Rick Sánchez, el hombre más inteligente del mundo, fuera real. Así que vamos para allá. ¡Ay, qué día tranquilo! ¿Qué podría salir mal? ¿De dónde salió ese portal? ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Tienes que venir conmigo! Vivimos tiempos muy locos. Las redes sociales demostrándonos el por qué la humanidad es bizarra. Y por supuesto, gente random haciendo cosas locas. Pero nada se compararía al caso de Rick Sánchez. Todo comenzaría con un joven en su cuenta de TikTok, el cual mencionaba que tenía un vecino muy particular. Y es que la gente del vecindario estaba cansada de sus extravagantes experimentos, desde ruidos raros hasta luces extrañas. Día y noche, sorprendía con algo nuevo. Él lo describía como un señor en avanzada edad, alcohólico y sarcástico. Él vivía con la familia de su hija. Y que cada vez la situación se ponía más bizarra. Para respaldar sus afirmaciones, él subiría más videos de los locos experimentos de su vecino, el cual sin duda, hacía cosas raras en su taller. Los días pasarían, y surgiría un directo de otro sujeto, el cual estaba asombrado por ver un platillo volador surcando los cielos. La prueba ferviente de extraterrestres en el mundo por fin se daría. Y con una cámara de mejor calidad, claro. Este sujeto perseguía con su auto al platillo, pero tanto él como su audiencia quedarían en shock, al ver que el platillo aterrizaría en la casa del misterioso vecino de TikTok. Y de este, saldría el sujeto descrito anteriormente. Todos los cabos sueltos se unían. Y el extraño sujeto, el cual se parecía enormemente al Dr. Brown de Volver al Futuro, se volvería tendencia en redes sociales. Diversas personas estaban al tanto de la cuenta de este sujeto, el cual se la pasaba grabando la casa de ellos, ya que al tener una audiencia así de grande, le significaba en buen dinero. Por lo que claro está, no dejaría pasar esta oportunidad. Pero así como él, más influencers buscarían visitar la casa del famoso Dr. Brown. Los residentes de dicha morada correrían a todos aquellos que se acercasen a grabar. Y mientras un directo se llevaba a cabo, la transmisión se cortaría. Era Rick, quien usando un artefacto de pulso electromagnético, freería el celular del chico. Además de amenazarlo para que no le siga molestando. Pero la chispa ya habría sido encendida. Y así como él, incluso la TV nacional le visitaría para conocer a este famoso científico chiflado. En lo que le ocurrió a la casa que era de Walter White en Breaking Bad, algo así similar le ocurriría a la casa de Rick. Un hogar en un barrio común, teniendo visitas diarias de personas que verían a la misma como una atracción turística. Cada que Rick saldría, sería interceptado por personas, los cuales querían conocer más de él, o tomarse fotos con el científico. En algunos videos recabados, se veía como el sujeto, acompañado de su nieto, se teletransportarían de la zona. Lo cual aumentaría aún más el morbo del caso. Muchos buscarían a Rick para saber qué rayos era esa máquina que abría portales. La situación cada vez escalaría más y más, hasta hacer noticia internacional. Muchos se dedicarían a investigar a este sujeto, descubriendo su identidad, Rick Sánchez. Rick rápidamente sería un sujeto muy famoso en internet, ya que cada vez saldrían más y más videos de personas que le captaban haciendo cosas increíbles, como abrir portales, construir robots o enfrentarse a cosas extrañas. Todo esto comenzaría a interesar a las marcas, las cuales buscarían que Rick les promocionase en sus campañas de mercadotecnia, y les diese el respaldo científico que necesitaban. Pero al sujeto simplemente no le importaba. Saldrían más y más videos de los descuidos de Rick, veríamos metrajes de él tomando y actuando bajo la influencia del alcohol, y quién sabe qué más. Además de las empresas, ahora el gobierno de Estados Unidos estaría interesado en la mente de Rick, quien además de construir carros voladores, creaba armas que antes eran inconcedibles. Y el recelo de Rick comenzaría a hartar a todos, por lo que por la fuerza intentarían convencerlo de unírseles. Pero Rick siempre estaba varios pasos delante, y lograba evitar toda trampa que le ponían. Descifraba todo plan que creaban contra él, y estaba preparado ante cualquier situación en la que lo ponían. Simplemente era un sujeto difícil de atrapar. Mientras tanto en internet, diversas personas se comenzarían a organizar para pedirle a Rick que apoya a la humanidad con su prestigiosa mente. Rick vería como muchas personas se manifestaban afuera de su hogar, además de acosar a sus familiares. Y hablando de ellos justamente, varios tratarían de convencer a Morty y Summers para desentrañar los secretos de su enigmático abuelo. Ellos serían sujetos bastante famosos, por lo que sin duda aprovecharían dicha fama en la medida de lo posible. Por lo que los nietos de Rick, y en la realidad serían personas bastante fáciles de corromper, especialmente si los manipulan para hacer creer que están haciendo lo correcto. Lograrían dar detalles de su abuelo. Si bien no eran descripciones detalladas, daba a conocer cómo era Rick. El científico cansado del acoso constante, y para tratar de aprovechar un poco la enorme fama que tenía, por lo que no ignoremos que Rick es egocéntrico a montón, aceptaría ayudar a aquellos que le pagasen por sus servicios. Rick resolvería todo dilema científico. Teletransportación, resuelto. Energía infinita, resuelto. Coches voladores, también resuelto. Rick se volvería un sujeto millonario sin creerlo, ya que sus creaciones patentadas darían ganancias brutales. Él resolvería todo dilema técnico, mecánico, científico o matemático. Sus descubrimientos e invenciones le permitirían a la humanidad surcar los cosmos. Y las primeras exploraciones tripuladas espaciales comenzarían a darse. Y la imagen que tenemos nosotros del futuro con coches voladores y edificios grises se estaba acercando. La agudeza de Rick en la ciencia, combinado con su extravagante personalidad, lo volverían una celebridad. Excesos, placeres y demás cosas que el mundo ofrecía. Todo lo gastaría Rick, pero incluso con tenerlo todo, nada lo saciaba. Y es que tras la psicología de este personaje, le resulta imposible encontrar algo que realmente lo desafíe. Siendo similar a otros como Saitama de One Punch Man, el humano necesita algo que le rete, que le obligue a mejorar y salir de su zona de confort. Es lo que nos da una sensación de vivir. Ahora, un ser que es capaz de todo, lo vuelve en una mente capaz de trascender a más allá, y hacerse dilemas que nadie podría comprender. Por lo que de forma discreta, realizaría sus viajes interdimensionales junto con Morty. Y es que Rick es un sujeto bastante inteligente, por lo que podría hacerlo sin que los descubriesen por un muy largo tiempo. Morty intentaría convencer a su abuelo para que ayudase al mundo de manera más desinteresada, por lo que ellos serían realmente su debilidad. Rick en algún momento accedería, descubriendo cosas sumamente buenas para la humanidad, como la energía infinita, coches sustentables o la cura contra el cáncer. Todo esto comenzaría a atraerle enemigos poderosos, diversos gobiernos y empresas buscarían ahora acabar con Rick, quien a través de sus inventos, lograría mejorar la calidad de vida de las personas a puntos inimaginables, de forma sustentable y gratuita. Todo esto lo hacía Rick con la finalidad de simplemente joder. Muchos lo llamarían incluso el Nikola Tesla de la actualidad, por lo que si sus inventos se ponían en manos de todos, colapsaría el sistema capitalista tal cual como le conocemos. Así que varias personas poderosas buscarían acabar con el científico, sin éxito alguno, ya que Rick siempre estaba un paso adelante, de cualquier sicario o cualquier intento de ataque. Él tenía armamento fuera de cualquier comprensión, escudos impenetrables, armas que desintegraban todo ser en cuestión de segundos, y era un tipo intocable. Rick entonces utilizando su ingenio y astucia, convencería a diversos gobiernos para trabajar con ellos, construyéndoles armamento de gran calibre, a cambio de inmunidad ante sus enemigos. Él actuaría igual para grupos terroristas y criminales de alto calibre. Y con esto, Rick provocaría indirectamente la Tercera Guerra Mundial, además de conflictos graves de manera nacional e internacional, ya que los gobiernos del mundo se matarían entre sí por su tecnología, debido a que el científico les habría manipulado para que estos conspirasen entre sí, dando información falsa acerca de armamento, recursos y demás aspectos políticos. Además de, claro, crear ciertos inventos a medias. Por lo que estos gobiernos se pelearían por obtener el complemento que les faltase, que casualmente lo tenía su enemigo. Mientras que unos se dedicaban a explorar el cosmos, el mundo se sumía en una guerra interna por los descubrimientos de Rick, quien además sería el sujeto más buscado y perseguido del mundo. Y es que no tendría por qué quedarse en esta decadente realidad, ya que además de ser buscado por la ley gracias a diversos crímenes tales como intervención contra la ley, portar objetos peligrosos, crear objetos peligrosos sin consentimiento, poner en peligro a menores, asesinato en primero, segundo y hasta tercer grado, manipulación genética, tráfico de sustancias y armamento ilícito, robo y destrucción masiva, solo por citar algunos. Pero gracias a sus inventos, sabría mantenerse oculto, tanto él como a su familia, los cuales también eran buscados. Rick, al ver el desastre que había provocado, y que en cualquier momento el mundo se iría al caño, utilizaría su pistola de dimensiones para viajar a otra, y suplantar a sus versiones de dicho universo. Y así se la pasaría por el inmenso mar del multiverso. Ya que sí amigos, Rick lograría sin problemas resolver el dilema entre viajes multiversales. Vaya, creo que de todas las teorías, esta es la más extraña en cuanto al guión se refiere. Y es que la premisa de ser el sujeto más inteligente de todo el universo y multiverso, lo vuelve un ser bastante roto. Vamos, que este tipo se peleó contra Dios, y otras variantes de él mismo. Y es que sin duda alguna, no tratamos con un tipo cualquiera, sino con el ser más inteligente de todo el universo, capaz de lograr lo que se proponiese. Ve la vida desde un enfoque nihilista, ya que entra en conciencia de lo insignificante que es la vida en sí. Y lo que realmente importa son esas pequeñas acciones, y esos pequeños momentos de la vida que realmente disfrutamos, los cuales hacen valorar que estamos vivos. Pero en fin, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, no olvides reventar ese botón de likes, suscribirse, y activar la campanita, para no perderte ningún video de este canal. Yo soy Tako Misterio, y nos vemos, en el siguiente, video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!